Cada una de estas calles cuenta una historia de dolor. Tocó wey de patrolao, tocó wey de patrolao. Entraron helicópteros y ahí fue donde se volvió más crudo el conflicto. Y hice los dos cambios. La antena que nos tocaba ensayar en la calle. Desde el hip hop expresamos y narramos estas historias que se convierten en música. Rescateos de cinco ojo confirmados, hay señales de vida.